Voy a enseñar a cómo poner una ciudad actual, o sea, a una ciudad donde tú vives en tu Facebook. Bueno, primero que nada te vas aquí a la opción a donde está tu nombre, aquí esta opción de aquí. Después te vas a la opción Información. Después de eso, lo que vas a hacer es irte a la opción a donde dice Agrega tu ciudad actual, ¿vale? Le vas a dar opción, le vas a dar clic aquí y tú notarás que te manda a los lugares en que visitaste. Entonces, aquí es donde dice Ciudad actual y Ciudades de origen, tú lo que vas a agregar es una opción que dice Agrega tu ciudad actual. Le das clic, entonces aquí tú lo que vas a hacer es simplemente poner la ciudad a donde tú estás viviendo. Por ejemplo, yo le voy a poner México de F. F, ahí está. Pues no me aparece tú, a ver. México de F. A ver, bueno. Bueno, igual. Aquí tú le pones el nombre de tu ciudad o de tu pueblo o de tu ciudad o de tu pueblo. Y ya después aquí te van a aparecer bastantes. Entonces yo, por ejemplo, voy a escoger esta México, Mexicali, Baja California, por ejemplo, ¿no? Ya después que hayas hecho eso, lo siguiente que le vas a dar es a la opción aquí de Guardar cambios. Y tú notarás que ya está, mira, a la ciudad de Mexicali, ¿vale? Y esto sería todo de este video tutorial.